Un relato chino cuenta que una vez los dioses dieron el don del habla a los gatos para que éstos supervisaran el mundo y les dieran informes. A los gatos no les interesó la tarea y preferían jugar y dormir. Entonces el habla le fue dada a los humanos. Los humanos resultaron saber muy poco, por lo que los gatos aún permanecen manteniendo el orden y el tiempo. Con todo y su temperamento, muchas culturas han venerado a los gatos como dioses, y parece que ellos no lo han olvidado. Hoy te presentamos 10 preguntas sobre los gatos. 1. ¿De dónde vienen? La domesticación de los gatos ocurrió unos 7000 años después que la de los perros. El pariente salvaje más cercano de los gatos domésticos es el gato montés, un primo muy parecido y sólo un poco más robusto. Hace unos 8000 años, en la media luna fértil, con la agricultura comenzó a surgir el problema de las plagas. A los ratones les encantaba que los humanos acumularan granos. Los roedores atrajeron a los gatos salvajes que empezaron a tolerar a los humanos y a vivir cada vez más cerca de ellos. Podemos decir que los gatos se domesticaron a sí mismos. Y los humanos estaban felices de tener unos aliados que controlaran a los roedores. Y que además fueran tan esponjosos. Los gatos estaban contentos de tener comida y poco a poco se fueron acostumbrando al cariño de los humanos. La domesticación ocurrió en diferentes lugares y con diferentes tipos de gatos. En China, hace 5300 años, una población de granjas de mijo ya convivía en armonía con unos gatos que estaban emparentados con los leopardos. Se sabe que esta población tenía un problema de roedores y los gatos los ayudaban. Pero la evidencia más antigua de su domesticación data de hace 9500 años, en la isla de Chipre, en el mar Mediterráneo. Ahí se encontró una tumba de una persona enterrada con su gato. Los gatos de hoy en día están genéticamente más emparentados con ese gato de la isla de Chipre que con los de China. ¿Por qué tiran cosas? En gran parte se debe a su instinto llamándolos a experimentar y ver si ese bonito adorno de cristal que tanto te gusta es una posible presa. No, michito, mi adorno de lladrón no es un pájaro. Pero también lo hacen por aburrimiento o para llamar tu atención. 3. ¿Por qué maullan? Los gatos tienen una gran variedad de vocalizaciones para comunicarse. El maullido lo usan sólo cuando son bebés, para llamar la atención de sus madres. Los gatos adultos no suelen utilizarlo para comunicarse entre ellos, sino para comunicarse con nosotros. El sonido que hacían para pedir algo cuando bebés les sigue siendo útil para pedirnos cosas a nosotros. El maullido de cada gato es único. Aprenden qué tipo de maullido funciona más con su humano para cada uno de sus propósitos, desarrollando un lenguaje muy especial que sólo el dueño comprende. ¡Ay, nos tienen muy bien domesticados! 4. ¿Por qué ronronean? Los gatos no son los únicos que ronronean. Además de otros felinos, los gorilas, conejos y otros animales también lo hacen. El ronroneo se genera gracias a la estructura del hueso hioides en la laringe, y los científicos no se han puesto de acuerdo en si es algo involuntario, desencadenado por la liberación de endorfinas, o algo voluntario. Tal vez sea un poco de las dos. Lo que sí sabemos es que los gatos no sólo ronronean cuando están felices. También lo hacen cuando tienen hambre, están estresados, quieren transmitir tranquilidad en otros gatos, o cuando sienten dolor. La frecuencia del ronroneo podría ser una forma de curarse a sí mismos, ya que estas vibraciones pueden aumentar la densidad ósea, curar heridas, reparar tendones, tonificar músculos, facilitar la respiración y hasta reducir dolor e inflamación. Por cierto, los felinos que pueden rugir no pueden ronronear, y los que pueden ronronear no pueden rugir, aunque aún hay discusión al respecto. 5. ¿Por qué les gustan las cajas? Cualquier lugar pequeño y encerrado parece gustarles simplemente porque, como cazadores, les gusta esconderse. Una caja les da seguridad y calor, y es un resguardo perfecto para preparar una emboscada. Y parece que el cartón tiene la textura perfecta para morder y rasgar, lo que mantiene dientes y uñas en buen estado. 6. ¿Por qué nos traen juguetes, calcetines o ratones muertos? Los gatos, misteriosos como son, no nos han revelado este secreto. Pero tenemos algunas ideas de por qué lo hacen. Algunos científicos creen que los gatos nos consideran terribles cazadores, y traernos animales muertos o medio muertos es la forma en la que nos enseñan cómo se debe hacer. Otros opinan que nos consideran parte de la familia y están compartiendo recursos para asegurar la supervivencia del grupo. O sea, sí nos consideran inútiles para cazar. También podría ser una forma de agradecimiento o cariño. O simplemente nos están demostrando que siguen haciendo un muy buen trabajo controlando plagas. No vayamos a despedirlos. 7. ¿Tu gato te reconoce? Los gatos no solo reconocen la voz de su dueño, también reconocen cuando los llaman por su nombre. Pero eso no quiere decir que vaya a ir corriendo hacia ti cuando le hables. Aunque son muy listos, a veces prefieren no demostrar sus conocimientos, porque son muy listos. 8. ¿Por qué amasan? ¿Tu gato es un masajista profesional? Como la mayoría de los comportamientos de los gatos, este nos parece adorable y bastante confuso. Los gatos bebé amasan a su madre para estimular el flujo de leche de las glándulas mamarias. Pero muchos gatos adultos conservan este comportamiento neoténico para demostrar que están felices. Y tal vez sea una manera de decir, este humano me gusta y es mío. 9. ¿Los gatos deben tener la nariz húmeda o seca? A diferencia de los perros que todo el tiempo deben tener la nariz mojada para regular su temperatura e incrementar su sentido del olfato, los gatos pueden tenerla húmeda o seca. Todo depende del gato. Hay gatos que tienen la nariz seca y tibia todo el tiempo, mientras que otros la tienen más mojada. Cualquiera de las dos es normal, siempre y cuando no notes algún otro síntoma. Si tu gato normalmente tiene la nariz seca y de pronto la tiene más húmeda o viceversa, entonces deberías estar atento. 10. ¿Por qué nos gustan tanto los gatos? Si los creemos distantes y egocéntricos, ¿por qué nos gustan? Bueno, por esas mismas razones. El hecho de que son independientes y que cuando están contigo es porque realmente quieren estar ahí, es muy reconfortante. Además, el hecho de tener ojos grandes y boca chiquita como de bebé los hace tan tiernos que nos dan ganas de cuidarlos. Estar con tu gato mejora tu presión sanguínea, reduce el estrés y te brinda apoyo emocional contra la ansiedad, depresión y soledad. Un estudio demostró que el solo hecho de ver videos sobre gatos aumenta tu energía y las emociones positivas y disminuye sentimientos negativos. Esta recompensa emocional podría ayudarte a asumir una tarea difícil que estuviste postergando por estar viendo videos de gatitos. Perros y humanos se han acompañado y adaptado mutuamente desde hace unos 15 mil años. En diversas culturas se les ha considerado no solo como amigos fieles, también como curanderos, guías espirituales y protectores. Hoy te presentamos… 10 preguntas sobre los perros 1. ¿Por qué los perros sacan la lengua al respirar? Los perros sacan la lengua al estar cansados, emocionados, ansiosos o inclusive asustados, pero sobre todo cuando tienen calor. Los humanos sudamos para refrescarnos, pero los perros no sudan como nosotros, únicamente lo pueden hacer a través de las almohadillas de sus patas. Entonces jadean para regular su temperatura. Al sacar su larga lengua, esta se llena de sangre y crece. Con la circulación del aire, su saliva se evapora y se enfrían su lengua, sus pulmones y toda la sangre de su cuerpo. Por eso es tan peligroso dejarlos encerrados en un auto. Nunca lo hagas. 2. ¿Por qué sus patas huelen a fritos? ¿Alguna vez has olido las patas de tu perro y se te han antojado unas papas fritas? Ve a olerlas en este momento. Pues eso que estás oliendo es su sudor. Los seres humanos sudamos a través de toda nuestra piel. Hay lugares como las axilas o los pies que son especialmente húmedos y con poca ventilación. Ahí las bacterias se acumulan y comenzamos a apestar. Lo mismo sucede con los perros, pero ellos sudan únicamente por sus patitas. Ahí se acumulan diferentes bacterias, incluyendo pseudomonas y proteus, que le dan ese olor de papitas. Rayos, ahora mis papitas me van a oler a pata de perro. 3. ¿Por qué los perros ladran a una bicicleta o moto en movimiento? Los lobos persiguen cualquier objeto en movimiento que podría ser una presa. Este instinto fue perpetuado por los humanos durante su domesticación. Los humanos y los perros cazaban juntos y los perros nos ayudaban a derribar a los animales heridos. Hoy en día los perros persiguen carros o bicicletas debido a este instinto, aunque también se debe a que son territoriales o simplemente por aburrimiento. 4. ¿Los perros ven en blanco y negro? Los perros en realidad ven algo así. Nuestro ojo tiene células llamadas conos y bastones. Los conos son los que nos permiten distinguir colores y tenemos tres tipos, los que distinguen la luz roja, verde y azul. Los perros solamente tienen dos tipos, azul y amarillo. Los bastones nos permiten ver en condiciones de baja luminosidad. Los perros tienen mucho más bastones que nosotros y aunque durante el día ven algo borroso, en la noche ven mejor que los humanos. Además, tienen una capa de tejido que refleja la luz, como un espejo detrás de la retina, llamada tapetum lucidum, que mejora su visión nocturna considerablemente y que hace que les brillen los ojos en la oscuridad. ¿Te has fijado? 5. ¿Por qué los perros ladean la cabeza cuando les hablas? Aún no se sabe exactamente, pero gracias a pequeños experimentos hay algunas posibles respuestas. Para verte mejor. Un estudio reveló que los perros con hocicos más prominentes, como beagles o galgos, ladean más su cabeza que las razas de hocicos cortos como los pugs, probablemente porque su gran nariz les estorba, así que ladean un poco su cabeza para ver mejor tu cara. ¡Para oírte mejor! Los oídos de los perros, como los de muchos animales, están colocados de manera horizontal. Dependiendo de su procedencia, un sonido llegará un poco antes y un poco más fuerte a un oído que a otro, lo que permite ubicar fácilmente si un sonido proviene de adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha. Pero ubicar el sonido se vuelve más difícil si proviene de arriba, que es donde usualmente estás cuando les hablas. Así que mover la cabeza hace que una de las orejas quede más arriba que otra y así lo localizan mejor. O quizás solo lo hacen para verse más adorables, igual que esa expresión irresistible en sus ojos. ¡Qué bueno que la última razón no fue para comerte mejor! 6. ¿Por qué los perros tienen unos ojos irresistibles? Estudios recientes han demostrado que los perros tienen músculos faciales que los lobos no tienen. Sobre todo, son capaces de mover esos músculos de las cejas y poner cara de ¡Yo no fui! Los perros que evolucionaron mejores expresiones faciales nos parecían más como bebés, más neoténicos, lo que produce oxitocina en nuestro cerebro y nos hace querer protegerlos y alimentarlos. ¡Bribones! 7. ¿Por qué los perros persiguen su cola? Según la etapa de vida en la que lo hagan, quiere decir cosas diferentes. Los cachorros persiguen su cola conforme van conociendo las partes de su cuerpo. Los perros en su etapa joven lo hacen por aburrimiento, para llamar tu atención o porque tienen comezón. Los perros más viejos también llegan a hacerlo conforme su agudeza mental va disminuyendo. Si este movimiento es obsesivo, puede ser una señal de trastorno obsesivo-compulsivo, maltrato o enclaustramiento. 8. ¿Por qué los perros mueven la cola? Mover la cola no solamente quiere decir que está feliz de verte. Un grupo de científicos italianos ha observado que el movimiento de la cola tiende a ir hacia la derecha cuando ven algo o alguien a quien se quieren aproximar, y hacia la izquierda cuando se quieren alejar de algo. La posición y movimiento de la cola es una forma de comunicarse contigo y con otros perros, y los entendemos tan bien que hemos adoptado el dicho con la cola entre las patas. Además, les sirve para esparcir el olor natural de sus glándulas anales y decir ¡Aquí estuvo Fido! 9. ¿Por qué los perros se huelen el trasero? Aunque parezca extraño, esta es la forma socialmente aceptada y correcta entre ellos de decir ¡Hola, mucho gusto! Sólo con olerse pueden conocer muy bien a su nuevo amigo. ¿Qué tal? ¡Oh, yo también como de esas croquetas! 10. ¿Por qué nos gustan tanto los perros? Además de sus caritas, una de las razones de que nos gusten tanto los perros es que son hipersociables. Un estudio encontró que una variante en sus genes les confiere esta característica. Esta variante genética también la podemos encontrar en personas con síndrome de Williams-Button, que también son altamente sociables. Tanto a ellos como a nosotros nos encanta la compañía. Después de pasar un rato acariciando a tu perro, los niveles de oxitocina de ambos se incrementan, aumentando la confianza, los lazos y reduciendo los sentimientos de miedo. Ellos confían tanto en nosotros que cuando a un perro se le pone a resolver un problema en presencia de un ser humano, el perro adopta un rol de cooperación y deja que el humano lo guíe para resolver el problema. Los 12 animales más curiosos según Curiosamente 1. Perro cantor de Nueva Guinea. Este pariente del dingo australiano evolucionó aislado de los demás cánidos por más de 5000 años. Su característica distintiva es que puede modular el tono de sus aullidos de manera que parece estar cantando, y a veces lo hace en coro. Además es uno de los pocos perros con la espina dorsal tan flexible que puede trepar a los árboles. 2. Ornitorrinco. Ninguna lista de animales curiosos estaría completa sin él. Cuando los naturalistas ingleses vieron uno disecado por primera vez pensaron que era un fraude. ¿Qué animal podría tener pelo, cola de castor, patas palmeadas y pico de ave? Resulta que el ornitorrinco es del orden de los monotremas, peculiares mamíferos que ponen huevos, exclusivos de Australia y Nueva Guinea. Además son de los muy pocos mamíferos venenosos. Cuidado con el espolón de sus patas. 3. Pantera negra. ¿Qué tiene de raro la pantera negra? Pues que seguramente no sabías que esta especie no existe. ¿Y las que has visto en fotos y en zoológicos? Lo que existe son leopardos y jaguares con melanismo, una condición contraria al albinismo y que hace que sean completamente negros. ¿Qué tal, eh? 4. Ajolote. Otros anfibios, como las ranas y las salamandras, son acuáticos al nacer y luego pasan por una metamorfosis. Los ajolotes no. Se quedan así, como renacuajos con patas. Esta especie es endémica del Valle de México, y aunque tiene un Pokémon en su honor, se encuentra en peligro crítico de extinción. 5. Colugo. También llamados dermópteros, alas de piel. Estos animalitos del sureste asiático son los mejores planeadores del mundo. Pueden saltar de un árbol y llegar a otro que esté a más de 70 metros de distancia. También se les llama lemures voladores, pero no son primates, aunque están emparentados. 6. Coral. Es duro como una piedra, y parece una planta, pero en realidad los corales son colonias de miles de animalitos que se alimentan de algas microscópicas, con las que a veces se asocian. Cada individuo se llama pólipo, y algunos cazan presas con un diminuto arpón llamado nematocisto. Hay muchos tipos de coral, y gracias a ellos existen arrecifes como la gran barrera de coral que dan hábitat a muchas otras especies, y que se encuentran en peligro de desaparecer debido al cambio climático. 7. Dragón de Komodo. ¡Los dragones sí existen! Los varanos de Komodo, de Indonesia, son los lagartos más grandes del mundo. Pesan unos 70 kilos y miden hasta 3 metros de largo. Siguen siendo muy parecidos a sus ancestros que vivieron hace cuatro millones de años. Aunque no escupen fuego, tienen un veneno moderado. Su mordedura empeora porque su saliva es un potente caldo de cultivo para virulentas bacterias. ¡Ay, hacía de apestar su aliento! 8. Narval. Este cetáceo, pariente cercano de las ballenas, tiene una especie de cuerno en espiral que puede medir hasta 2 metros de largo. En el medievo se llegaba a comerciar con este apéndice, que muchos creían que era un cuerno de unicornio, y que era milagroso. Lo cierto es que este no es un cuerno, sino un larguísimo diente. A veces le sirve para pelear o para abrir el hielo, pero su principal función es la de órgano sensorial con el que huelen y perciben la temperatura de su entorno. 9. Tardígrado. También llamados osos de agua, estos bichitos miden apenas medio milímetro. Viven en la capa de agua que se forma sobre el musgo o los helechos. Lo sorprendente es que, a pesar de su tamaño, son muy aguantadores. Pueden soportar hasta 6000 atmósferas de presión, 200 grados centígrados de temperatura, mucho más radiación que el resto de los animales y pasar hasta 10 años sin agua. En 2007 enviaron a un grupo de ellos y los expusieron al espacio, sobrevivieron y hasta siguieron reproduciéndose. Son los animales más resistentes del mundo. 10. Langosta mantis. Este crustáceo no solo es famoso por sus vistosos colores o porque su sentido de la vista incluye 16 tipos de fotorreceptores que le permiten ver colores que ni nos podemos imaginar. El ser humano tiene solo tres. También es reconocido porque con sus poderosas tenazas provoca un impacto tan rápido como un balazo calibre 22, con una fuerza, por un instante, de hasta 153 kilogramos. El golpe es tan fuerte que crea una burbuja de cavitación y genera una onda de choque. Con un golpe como este, puede romper el caparazón de almejas o cangrejos o hasta vidrio sin problemas. 11. Carabela portuguesa. Aunque recuerda a una medusa, este animal es, de hecho, un conjunto de animales que, aunque genéticamente son iguales, tienen formas y funciones diferentes. Uno se infla y se convierte en neumatóforo, que sirve para flotar impulsado por los vientos. Otros se especializan en digestión y otros más en reproducción. Otros se convierten en tentáculos venenosos que cuelgan hasta 9 metros de profundidad y que, con sus diminutos aguijones llamados nematocistos, paralizan y matan peces. Aunque a veces los peces payaso pueden vivir entre los tentáculos para protegerse de los depredadores. Aparte de algunas tortugas, el único depredador de la carabela portuguesa es el Glaucus atlanticus. 12. Glaucus atlanticus. También llamado dragón azul. Este bonito molusco es pariente de las babosas y los caracoles y le gusta viajar flotando panza arriba en los mares tropicales de todo el mundo. La picadura de la carabela portuguesa no le hace daño y, de hecho, come carabelas. Lo sorprendente es que, al devorarla, se le quedan en el cuerpo los nematocistos ponzoñosos de la carabela, los cuales él, a su vez, utiliza para causar dolorosas picaduras. ¡Auch! ¡Curiosamente! Si te gusta nuestro trabajo, por lo que cuesta un refresco o soda chica al mes, ayudas mucho al sostenimiento del canal. ¡Nos salvarías! Así que nos serviría mucho, pero muchísimo que nos apoyes a través de Patreon o con el botón Unirse. Además, si nos apoyas, ganas la oportunidad de proponer temas y participar en votaciones. ¡Ah! Y ponle like y suscríbete, sin olvidar activar la campanita.